Yo sé que no vendrás, por eso ya, tanto la vivo Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay como el mío Dejar y la vive, ay leciendo de tristeza Dejar y la vive, ay mi manera Yo quiero ser, ay nada más Preferaré y recordar un nuevo amor, tanto mejor Quise olvidarte, ay todo lo mejor Quise vivir, ay nada más Oh, see my way 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 Yo sé que no vendrás, por eso ya, tanto la vivo Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay como el mío Dejar y la vive, ay en ese mundo Yo quiero ser, ay nada más Preferaré y recordar un nuevo amor, tanto mejor Quise olvidarte, ay todo lo mejor Quise vivir, ay nada más Quise vivir, ay nada más Que di, 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 by... Olay, lalay Olay, lalay Olay, lalay En este camino Olay, lalay Olay, lalay Olay, lalay Olay, 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 olay Oh, seek my way